¿Qué es el momento con el comentarista Hugo Negra? Álvaro era un... estuvo en el programa más de una vez para comentar sus libros y realmente nos duele y es lamentable para la política, para el periodismo, ¿no? Su partida. Así es Ernesto, te agradezco. Fíjate, se trata de Álvaro Rojas Amanés, los Rojas Amanés son mis hermanos, ¿no? Mi madre se casó dos veces y los hermanos míos son Fernando Rojas Amanés, embajador del Perú en Bolivia, Gonzalo Rojas... Psiquiatra, periodista también. Psiquiatra, periodista y comunicaciones, Liliana... También periodista, Liliana, ¿no? También periodista que está hoy día trabajando en Bolivia y Álvaro Rojas Amanés, periodista, politólogo, etc. Y se murió súbitamente el sábado. Hace dos años nosotros perdimos un hermano, Federico, en Estados Unidos, casi de la misma manera, un paro cardíaco. Ahora bien, yo no me permitiría, ni te agradecería el pésame, pero no me permitiría ocupar este espacio público si se tratara solo de un duelo familiar o personal, ¿no? Hay que ser, yo estoy cuidadoso de no confundir los espacios, pero se trata pues de una figura del periodismo que escribía regularmente en el comercio, que era profesor en diversas universidades, que ha escrito libros y sobre el cual han opinado hace poco Paredes en el Comercio, ¿no? Con un artículo muy interesante que dice cuánto le deben los partidos políticos Álvaro Rojas y también Hildebrandt en una nota muy bien escrita, ¿no? Sobre el tema de la muerte, no solamente la de Álvaro, sino cualquiera. Los muertos inspiran un gran respeto y tú comprenderás para mí, callo el dolor, que es íntimo y es personal, y me parece pertinente, necesario, por el aspecto público que ha ocupado Álvaro en la vida peruana, y que sigue ocupando porque los libros no se mueran con el autor, por decir algunas cosas en torno a su obra, ¿no? La muerte, pues, es un hecho trascendente y a la vez que tiene importancia colectiva, porque hay un momento que cuando alguien se muere se hace como una especie de reflexión, ¿no? Y yo hubiese dado mi brazo por no hacer esta reflexión en torno a la obra de él, se ha ido con muchos años menos que yo, pero así es. Entonces, la pérfida muerte ataca cuando menos pensamos, ¿no? Porque él estaba dedicado a la salud hace 10 años, tuvo una diabetes, la tenía controlada, y el infarto ha venido, bueno, ya lo esperábamos, un sábado. Delante de un consejo de ministros. Está haciendo, exponiendo. Una exposición. Se ha dicho de él que era un periodista equilibrado, es una frase que dijo el presidente García, y es un buen adjetivo. Con una distancia, con una suerte de mirada clara y lúcida sobre la política peruana, con artículos regulares, con una reflexión que le ha continuado año tras año, los partidos políticos en el Perú ha sido una serie, y el último que publicó fue la frustración nacional. Los temas que le interesaban a Álvaro eran temas de la bicameralidad, la ley de partidos, que le parecía que la... Eso era una preocupación permanente. Permanente, y él trabajaba de manera documentada, precisa. Yo me he puesto a reflexionar, Ernesto, estos días. Por poco no vengo, porque es difícil reflexionar cuando se tiene una pena, y... pero me he hecho la pregunta, me la he impuesto como un ejercicio, porque resulta interesante la vía que él tomó. Mira, en las... me parece, en las... en el periodismo político, existen tres tipos, vamos a decir así, de comentaristas. Hay los que han sido políticos, por ejemplo, Rospigliosi, que fue de periodista a ministro, y volvió a ser periodista. O Nicolás Lynch, que ha sido ministro. A ver, claro. Pero es legítimo, cuando se practicaba la política, dar opiniones. Luego, hay algunos, otros, que no mencionaré, que se confunden, y no dicen nunca si son comentaristas o son políticos. Y el presidente tiene razón de decir, en ese caso, opositores periodistas. Incluso algunos observadores que en ningún momento han tomado cargos representativos. Y es como que el periodismo, en este caso, resulta un trampolín para llegar, pues, al Congreso, etc. Quiero decir de Álvaro, al decir de Álvaro esto, no quiero criticar a los otros, a cada uno... Claro, son diferentes opciones. Sus opciones. Pero él nunca quiso tener un cargo político. Nunca. Nunca lo vimos candidateando a ser congresista o concejal o algo, aunque siendo esto legítimo. Lo importante es comprender que eso le daba a él una independencia muy grande. Porque al no tener interés, al no proyectarse, no se confundía. Y podría, en un caso, decir y estudiar a los grupos políticos, y estudiarlos, en muchos casos, severamente. No quiero dejar pasar lo siguiente. Cuando estuvo Sendero Activo, la postura de Álvaro, periodista especializado en muchas cosas, pero en Sendero también, fue muy clara, muy notoria. Tanto que en un libro mío, en la tercera mitad, en la página 661, yo digo, y respeto y saludo el coraje de mi hermano Álvaro, Álvaro fue amenazado como gorriti por escribir sobre Sendero. Y siguió haciéndolo. Entonces, yo a lo que voy, es que, qué saludable, esa postura de él, porque le permitía, como digo, ver con lucidez. ¿Y qué es lo que introducía en el análisis político? La distanciación. Que en otros países se da espontáneamente. El profesor de filosofía política, o de estudios políticos, no necesariamente es candidato de nada. Yo pondría dos ejemplos. Que conocemos todos. El de Raimón Aarón, que fue un escritor de periódicos mientras era profesor, y que jamás tuvo la aspiración a formar parte de la clase política. Y en el Perú, lo pondría Martín Tanaka, que es un producto universitario, no lo vio a Tanaka hasta el momento. ¿Con aspiraciones de candidato? No, es ilegítimo candidatear. Ni es ilegítimo opinar. Pero mejor es separar estas cosas. Y entonces, ¿qué había introducido Álvaro en sus comportamientos para tener esa lucidez? Es muy interesante porque mantenía relaciones. Trabajó en la Defensoría del Pueblo con Jorge Santisteva. Entonces, eso es clase política. Él era Álvaro de origen de la izquierda demócrata cristiana, de Corneljo Chávez. Y nunca abandonó el campo, ese campo de ideología, de pensamiento. Tengo entendido que ha hecho una muy larga entrevista a Bedoya Reyes, que sería muy interesante que se rescatara completa, ¿no? Ha sido su última entrevista. Me imagino que debe tener muchas cosas ahí guardadas, ¿no? Y que, bueno, habría que hacer una selección de sus libros y entonces sería interesante que la amistad se transformara en un esfuerzo editorial para reunir sus artículos. Pero yo me he vuelto a preguntar qué ha hecho Álvaro. Y lo vuelvo a decir, ha hecho historia política, ¿de acuerdo? Ha hecho análisis política. Pero se me ocurre otra cosa. Ha hecho la observación de los comportamientos a veces casi tribales de nuestro mundo político. Sí. Ha observado a los otorongos. Ha observado a los chacanos. ¿Y qué ha hecho? Etnología. Etnología política. Durante 20 años ha sido un conservador de nuestros comportamientos políticos irónico, generoso, distante, crítico. Y se ha comportado como se comportaría un antropólogo entre los chipigos describiendo los ritos, los defectos. Se ha comportado en la clase política dándole consejos, diciéndole cosas oportunas de buena fe para que mejoren sus comportamientos. Por eso, Paredes dice en el comercio cuánto le debe la clase política. Eso me parece que es otra lectura que acaso no se hubiera producido de mi parte si no me enfrentó a la necesidad de hacer una síntesis. Muchísimas gracias, Hugo. Es más allá del amor filial está el análisis al intelectual que se ha ido. Álvaro Rojas. Gracias, Hugo. Como siempre, vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa.